Muy bien, aquí tenemos una ecografía de aproximadamente 29 semanas de gestación. Nosotros iniciamos haciendo un rastreo en un corte sagital. Aquí el primer hallazgo, y uno de los más importantes, es que este bebé está en posición transversa. Recordemos que tiene 29 semanas de gestación. A las 29 semanas de gestación es muy común encontrar a los bebitos en esta posición. Una posición transversa significa que el bebé está atravesado. Pero eso no quiere decir que no pueda nacer en algún momento por vía vaginal. Los bebés normalmente se acomodan por sí solos hasta antes de la semana 36. Entonces, si en algún momento notan ese hallazgo, no hay ninguna preocupación. No debe ser motivo de alarma. Aquí podemos ver nosotros que a las 29 semanas de gestación, el diámetro biparietal del bebé está aproximadamente en 72 milímetros. El diámetro biparietal significa, es una medida que nosotros hacemos midiendo prácticamente los huesos parietales del bebé. Y eso nos arroja cierta medida. Aquí, más o menos a las 29 semanas, el bebito ya pesa cerca de kilo y medio. Entonces, una posición transversa no debe ser ningún motivo de preocupación en ninguna embarazada, a menos que tenga ya 36 semanas. Ahí vemos nosotros una estructura muy importante, que es la arteria aorta. Aquí vemos muy bien todo su trayecto, se pinta bastante bien. Y aquí abajo podemos ver nosotros la columna vertebral, ya muy bien formada. Tenemos también aquí el cuellito, el cuellito fetal, el cuello, que nosotros descartamos que en algún momento haya circulares de cordón. Aquí ustedes pueden ver ya el corazón fetal perfectamente formado. Podemos nosotros apreciar en la parte de arriba las aurículas y en la parte de abajo los ventrículos. Si nosotros hacemos un acercamiento, vamos nosotros a poder incluso hasta ver el tabique interventricular. Vemos cómo pasa la sangre de las aurículas hacia los ventrículos. Estas son las válvulas cardíacas fetales, se ven completamente normales. Entonces, a las 29 semanas de gestación, pues nosotros ya encontramos ya un bebito completamente formado en su totalidad. Esto que vemos por acá, pues es el abdomen fetal. El abdomen fetal, ya vemos algunas venas por ahí. Aquí vemos también parte de las arterias. Si nos vamos nosotros hacia la parte de abajo, vamos a encontrar las piernitas del bebé. Esto que vemos acá es otro parámetro de medida, que es la longitud femoral. Este es el fémur, el fémur del bebé, y ahí nos va a servir para hacer otra medición. El fémur, a las 27 semanas, normalmente debe de medir aproximadamente unos 50, 51, 51 milímetros. Debe de coincidir aproximadamente lo que es la medida del diámetro biparietal con la medida de las piernitas. Aquí vemos al bebé ya completamente formado, algunas estructuras que podemos nosotros apreciar. Y aquí algo que se ve muy bien formadito ya es el pie, este es el piecito de su bebé. Ya se ve muy bien lo que es el empeine, los deditos, la planta. Este es el tobillito, estos dos huesitos es la tibia y el peroné del bebé. Ahorita tiene sus piernitas cruzadas. El sexo puede ser ya valorable. Incluso en este bebé ya se deja ver. ¿Quieren saber qué es? O lo guardamos para la próxima consulta. Ya quieren saber. Muy bien. Se trata de un bebé, es un hombre. Sexo masculino. Aquí nosotros podemos ver algo muy característico que nosotros le llamamos el signo de la tortuga. Los testículos fetales y el pene asemejan este pequeño signo. Y obviamente pues eso se traduce en un varón. Por aquí vemos también la placenta. La placenta es una estructura sumamente importante ya que la placenta, como pueden ustedes ver, está adherida al útero y a través de la placenta el bebé recibe los nutrientes de la madre que posteriormente pasan al feto a través del cordón umbilical. Esto que vemos aquí es el cordón umbilical que le está pasando nutrientes prácticamente de la madre al bebé. Aquí vemos el orificio cervical. El orificio cervical está completamente cerrado. Aquí se descarta, por ejemplo, una amenaza de parto pretérmino. Muy bien un embarazo, un parto prematuro. Vemos también el líquido apneótico. Lo más negrito que vemos es el líquido apneótico. Nosotros lo debemos de medir en todos los cuadrantes del útero. Dividimos al útero en cuatro porciones. Y debemos de verificar la existencia del líquido en todos los cuadrantes. En este caso, así es, podemos nosotros ver el líquido apneótico que está presente en todos los cuadrantes. Aquí, con mucha imaginación, pues vemos parte de la carita de su bebé. Aquí este es un ojito. Se mueve mucho este bebé. Nos habla de una buena vitalidad fetal. Cuando los bebitos se mueven, quiere decir que está muy bien. Nos habla de una buena vitalidad. Este es el tabique nasal. Por aquí tenemos la boca de su bebé. Este es un embarazo de 29 semanas, completamente normal. Y así es como se logra ver en una ecografía de aproximadamente 29 semanas de gestación. Por cualquier duda, en comentarios estamos para servirles. Soy el Dr. Bernardo Velasco. Y nos vemos en próximos videos.